Saludos muchachos, buenísima onda Ahí esperan los muy grandes amigos de Salkin, Zacabulas Donde se dieron una fiesta 23 de enero, allá Salkin Se ven a mi amigo Paynor Amigo Jardito, bienvenidos muchachos Amigo Jardito, su princesa Guerrera Vamos a darles a la gente de Santa Valle en segundo Ahí para Tomalo y Chilón Con mucho cariño, a todos los precios los armamos También ahí para Víctor, hermano de Chilón de Italia Saludos más a la gente de Santa Valle en segundo Amigos de San Marcos Saludos amigos de San Marcos Bienvenidos a su tarde, su amor ¡Vaya Melorio! ¡Suscríbete! 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 Con la sonda de Ana Uzi, familia. Salas a todos, familia. Castro Uzi, amigos. Arriba la familia Castro Uzi. Amigos, amigos Cállate, amigos. Amigos Francisco Chicopancho. Amigos Rolando, amigos Camanelli, amigos. Amigos de Tierra Colorado, bienvenidos muchachos a pasar la bonita. Amigos de Tierra Colorado, bienvenidos muchachos a pasar la bonita. Amigos de Tierra Colorado, bienvenidos muchachos a pasar la bonita. Amigos de Tierra Colorado, bienvenidos muchachos a pasar la bonita. Amigos de Tierra recuerdo la bonita. Hay que ser de iglesias mejor, que la ingresa que me traicionó, cariño para mí, solo voy con una discusión. Con palabras te van a castigar, por tu madre te ignoramos, solo tú has jugado el amor, y has buscado siempre vacilar. ¡Gracias por ver el video! 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 Te quiero mi amor, María Paulina, besaré de sus labios, solo como una piel. Te quiero mi amor, María Paulina, besaré de sus labios, solo como una piel. María Paulina, besaré de sus labios, solo como una piel y una suerte para que desviarte. Con el cariño le mandamos con amor, la sal de la nariz está barata, con el cariño le mandamos con amor. Con el cariño le mandamos con amor, la sal de la nariz está barata, con el cariño le mandamos con amor. Con el cariño le mandamos con amor, la sal de la nariz está barata, con el cariño le mandamos con amor. La sal de la nariz está barata, con el cariño le mandamos con amor. ¡Suscríbete al canal! Complacido, complacido, señoras y señores, muchísimas gracias por los aplausos por ahí y a toda la gente que nos acompaña en esta ocasión.